Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en The News Hunters Hoy presentamos un video de unos cuantos que ha presentado como cada año, ya sabéis, la Super Bowl Este año, en la Super Bowl 2016, se ha presentado, entre otros muchos, el libro de la selva El segundo trailer, hace ya tiempo que sacaron el primer trailer, creo que no tenemos video si no me equivoco Así que aprovecho en este segundo trailer para hacer un video, el primer video de esta película Vi unas imágenes, ya hace tiempo, que no me acabaron de convencer Ahora en el trailer que han puesto Disney, no me convence, no me convence Al ser tan, tan, ya os veréis, cuando veis el trailer, vale, a ver, que tiene pinta chula ¿Vale? Pero el tipo de animación, el tipo de incrustación del niño real a todo croma, a todo 3D Canta mucho, ¿vale? ¿A qué me refiero? A que si os fijáis, cuando veáis el trailer, ya veréis como diréis, hostia, tiene razón el tío Cuando os fijáis con el trailer, el 3D va con, como con mucho movimiento, ¿vale? Mucho, mucha más nitidez que no el personaje grabado, ¿vale? Que sería el Mowgli, ¿vale? El puto niño este, ¿vale? Que está grabado en una pantalla verde o azul fuerte, ¿vale? Sería el croma, ¿no? Claro, a estar grabado en digital, a hacer tantas transformaciones A 25 fotogramas en tal códec, tal, 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 ¿vale? La nitidez, la fluidez de los bits, ¿vale? Se reduce ¿Qué pasa? Que al hacer 3D, como el 3D ya lo hacen desde el ordenador Es un archivo puro, es limpio, ¿vale? Sí que luego lo exportan, pero al principio cuando se muestra toda la película es limpio ¿A qué quiero comentar con todo esto? Es que veréis que el Mowgli parece un parche Parece un post-it clavado en un, como con un fondo en movimiento, ¿vale? Es que es muy raro, es muy raro, ya veréis Para el niño parece como, como, como apartado del fondo Que sería todo el 3D, el paisaje, los bichos, todo, todo, lo veréis Y no me acaba de convencer, no tiene, no tiene, no sé, la calidad que, que, que Podría haber dado Disney, no la, no la, hostia, no sé cómo decirlo A ver, que tiene, que el 3D que tiene es brutal Pero canta mucho, es demasiado virtual todo No sé, parece un videojuego Parece un videojuego No sé, a ver qué opináis vosotros, chicos Eh, os dejo el trailer en la descripción, como siempre Por favor opinar sobre todo, eh, de lo que os comento Porque me parece que, por ahí van los tiros, eh Que parece como un videojuego El niño grabado real aparte Todo de PC aparte Ufff, y el, y el, la incrustación ha sido, no sé Hecha rápidamente, yo que sé, tío No, no, no está tratada No sé, decidme qué opináis Si yo esta es mi opinión Creo que, irla a ver, irla a ver Me esperaré verla en casa Yo, mi película preferida De Disney es El libro de la selva Y luego, eh, Blancanieves Y como Disney Pixar, Bichos Eh, mmm Me duele un poco ver este tipo que hace Disney ahora Que le ha dado la manía de hacer las películas antiguas En versión real, ¿no? Uff, que si Blancanieves Que si Maléfica Que si Pichón Bola Yo, qué sé, tío O sea Estas manías de ganar dinero donde pueden No, no sé, no sé Y este libro de la selva raro así hecho Uff, hostia Tipo videojuego No me acaba de convencer Comentar, chicos No os molesto más Aquí mi opinión sobre este nuevo trailer De la Super Bowl 2016 Y nos vemos en próximos vídeos Adiós